Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Hugo Construye. Como les parece que en esta oportunidad vamos a hacer un video relacionado de como cambiar las correderas de las gavetas, de los cajones, de los muebles de la cocina o de cualquier clase de mueble que maneje estos cajones con estas correderas que se llaman rieles o correderas de telescopio. Entonces en esta ocasión pues esta se ha dañado, se ha averiado, aquí tenemos las piezas desarmadas, tenemos los rieles desarmaditos porque ya la hemos cambiado y el cajón ha quedado 1A, abre y cierra de maravilla, quedó suavecito, pero se nos ha dañado entonces, ¿cómo hicimos para cambiarlas? Si no sabemos cómo se hace. Entonces en este breve video lo vamos a aprender, lo vamos a ver, pues no soy profesional en el arte, pero un cliente se le dañó y me pidió su favor que se la cambiara y pues yo lo hice. Y luego voy a explicar de qué manera fue que lo hice. La verdad pues nunca había llegado a cambiar una corredera de estas, de esta clase de corredera, nunca las había llegado a cambiar, pero haciéndolo, haciéndolo, lo hice. Entonces me puse a mirar porque la corredera pues estaba dañada y resulta de que no salía. Estaba trabada, está trabada bastante y es muy duro para correr y el cajón no salía porque pues la verdad estaba presionado. Entonces, ¿de qué manera, de qué manera saqué el cajón? Porque el cajón tiene un tope que uno lo abre y el atranca ahí. Entonces no, no, no sabía cómo sacarla. Pero la voy a cambiar, pero no sé cómo sacar el cajón. Entonces, ¿qué dice? En esta parte, de aquí todo el pegue de este riel que entra a este, que podemos ver, de este riel de entrada a este, hay una palanquita, esta palanquita, una palanquita plástica. Ahí la pueden observar en el video, si la pueden ver. Y al otro lado, a este lado, hay otra palanquita. Entonces, ¿qué hacemos para poder sacar el cajón? Bajamos esta palanquita hacia abajo, esta palanquita la bajamos hacia abajo y esta de este lado, al contrario, la subimos. Entonces, ¿qué hacemos? Jalamos el cajón y él ya va a salir fácilmente. Soltamos las palanquitas y colocamos el cajón a un ladito. Ahí podemos verlo más de fácil. Aquí en esta que está desarmada, podemos observar que esta es la palanquita, si la ven, es una especie de clic, una especie de clic que ella entra en este riel acá, y al llegar al tope, ella traja. Y ya para salir queda el contrario, entonces atranca. Y eso evita que el cajón, cuando nosotros lo vayamos a sacar, salga del todo. Entonces, eso atranca y evita que el cajón salga del todo. Entonces, si nosotros no movemos estas palanquitas para sacar el cajón, nunca lo vamos a poder sacar. Y si lo sacamos y le hacemos mucha fuerza, ya vamos a dañarlo. Vamos a dañar ya las correderas o los rieles de telescopio. Entonces, de esta manera fue que lo cambiaron. Resulta que esta piecita, esta piecita, la que tiene la A, el clic, lo vamos a pegar en el cajón. En el centro del cajón, aquí lo podemos observar. Ya lo pegamos, ahí está pegado, que luego quede lo único que necesitamos, un destornillador de mano. O si tenemos la herramienta especial, que es un taladro percutor para poder atornillar los tornillos, meterlos o sacarlos. Entonces, de esta manera fue que la instalamos. No necesita mucho esfuerzo. Es fácil, usted lo puede hacer en la casa, sin necesidad de llamar a alguien o pagarle a alguien para que lo haga. Porque la verdad, muchas veces, estamos escasos de dinero, no tenemos con qué pagar, tenemos con qué comprar material, pero no tenemos con qué pagar la mano de obra. Entonces, nosotros mismos lo podemos hacer en casa. Sacamos los tornillos. Voy a mostrarles cómo fue que cambiamos, cómo fue que cambiamos los rieles. Entonces, esta piecita, esta piecita, la que acabamos de despegar, debe de ir con esta parte que tiene las paticas, con esas paticas, hacia el lado y atrás del cajón. O sea, hacia esta parte del cajón. Porque esta es la parte de atrás del cajón, la que pega allá contra el espaldar de la pared del fondo. Entonces, estas paticas deben de ir hacia allá. ¿Qué hacemos? La cogemos, la instalamos, medimos la medida y la colocamos en el centro del cajón, en el centro del ancho del cajón, del alto. Pedimos el centro y lo repartimos y la colocamos allí, bien marcaditas, que le queden bien a hilo y bien a escuadra para que no nos va a quedar el cajón torcido. Volvemos a atornillar, volvemos a atornillar en la misma parte, en la misma parte. Seguimos atornillando la pieza que va a pegar al cajón. Ahí podemos ver, y aquí ya le hemos metido el tornillo, el primer tornillo. Y aquí ya estamos metiendo el segundo tornillo. Lo podemos hacer con un atornillador o destornillador a mano, bien apretadito. Y aquí podemos colocar el otro tornillo que ya lo tenemos ahí en la guía. Y estos dos huequitos que quedan, los ojalcitos, también podemos utilizarlos para meter tornillos aquí o aquí en este. No se les olvide que esta partecita, donde están las dos estrellas, las dos puntitas, es la que va hacia el lado y atrás del cajón. Y la parte que va al frente del cajón es la parte que tiene esta pestañita que pega acá contra la tapa del cajón del frente. Entonces ahí podemos ver. De esta manera ya hemos instalado también acá las partes de los rieles que van pegados a la base. aquí podemos ver. Aquí podemos ver esta parte que también va pegada con tornillos. Ahí podemos ver la guía donde se encuentran los tornillos ya colocados. Aquí podemos ver el primer tornillo. Ya lo hay. También fue de la misma manera con el destornillador. Lo apretamos. Y lo sacamos. Y aquí en la parte de la mitad va el otro tornillo. Y aquí en la parte de atrás va el otro tornillo. Ya lo podemos ver. Esto debe quedar bien centrado para que el cajón acomode de la misma manera en que se encontraba. Entonces ahí lo podemos ver. Ahora vamos a ver de qué forma, de qué manera vamos a meter el cajón. Ahí ya hemos hecho el cambio de las dos correderas. Esta es la del otro lado. De la misma manera la hemos sacado y la hemos metido. Bien. Entonces ella trabaja de esta manera. Ella sale y estos balincitos que podemos ver acá hacen que esta laminita o corredercita corredera corra facilito. Se desplace facilito por encima del riel. Entonces la mandamos hacia el fondo y vamos a ver cómo introducimos el cajón o cómo metemos el cajón en esa parte. ¿Cómo lo vamos a meter el cajón? Vamos a hacer que esta patica y esta patica, estas dos paticas que estoy señalando con el dedo, una va en esta ranurita, ahí la podemos observar y la otra va en esta ranurita que es la parte de abajo. Ahí podemos ver las dos ranuritas bien. Podemos ver esta ranurita y esta ranurita. No la podemos meter por acá porque no nos va a dar. Ni tampoco por esta, no. Tiene que ser por estas dos ranuritas. Por esta y por esta. Tenemos que meter esta y esta. Está lógico que ahí el cajón está volteado, pero al voltearlo, él va a enganchar y va a meter las dos allá. Entonces ya les voy a mostrar de qué manera se hace. Ahí lo podemos observar. Miren. Las dos paticas. Ya entraron una acá y la otra por la otra ranurita. Ahí lo podemos ver. Entonces ahí que hacemos. Al otro lado también debe de entrar lo mismo. Lo mandamos hacia el fondo y él va entrando y hace clic. Cuando él hace clic, traquea. Ya el cajón quedó metido. Miren. Y él ya la va a trancar. Él ya no le va a salir porque ya pasó, ya el clic ya tiene seguro. Y ya el cajón va a quedar ahí. Ya lo podemos cerrar hasta el fondo. Lo podemos ver. Entre sale suave. Ahí podemos ver. Entonces amigos. Muchas gracias por haber visto el video. Y déjenme sus comentarios. Denle like a la manita. Y suscríbase a mi canal de Hugo Construye. Pobremente hacemos los videos humildemente para que aprendamos. Algo aprendemos. Algo se nos queda. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.